Hace tantos años que viví por ti En plena invasión de muerte hacia aquí Fue un oscuro despertar Para hallar la claridad Qué futuro pa' afrontar La vida es la verdad La vida es la verdad Y dejé en bolsillos lo que no sentí Me fui y te marchaste Por no querer enraizar La vida es la verdad 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 La vida es la verdad